Desde un remoto lugar del Asia Occidental, nos llega la historia del comienzo de la conciencia en el cerebro humano. Este es el norte de Irak. Más allá de sus ríos y sus laderas rocosas se encuentran las paraderas. Aquí un grupo notable de fósiles humanos reposó sin ser molestado 60.000 años. Hoy, el antropólogo americano que descubrió estos huesos regresa, preocupado porque las guerras étnicas han puesto en peligro el sitio de las excavaciones. Hace 40 años, el doctor Ralph Zolecki de la Universidad de Columbia, exploró las cuevas de Shanidar, donde descubrió una imagen del hombre antiguo, que cambió profundamente la forma en que veíamos a nuestros ancestros. El profesor descubrió que esta calavera pertenecía al hombre de Neandertal. Extrañamente, la calavera estaba cubierta del polen microscópico de las flores del cardo, hierba caballar molida, espiraea, y malva real, entre otras. El mismo polen cubría el resto del esqueleto Neandertal curtido por la intemperie, sugiriendo que su familia y sus amigos deliberadamente habían recogido las flores y las habían colocado en ramos sobre el cadáver. Estos dolientes dejaron lo que se conoce como los primeros signos de que el hombre estaba consciente de la muerte. Este es un modelo de una calavera Neandertal de Shanidar. Si se le mete en un traje hoy día, probablemente podría pasar por un humano peludo. Pobre amigo, ojalá te conociéramos mejor. Pero lo que sí sabemos es que basados en lo que encontró el Dr. Solecki, los Neandertal parecían tener lo que hemos llamado una mente. Por sí sola, la mente tiende a resistirse a una definición. Ayuda a nombrar algunos de sus atributos. Introspección, empatía, sentido del pasado y del futuro, reflexión, una voz interna. Ahora realmente no podemos decir cuándo surgió la mente en la escena de la evolución. Ciertamente los sitios de los entierros en Shanidar indican una comprensión temprana de significados simbólicos y de rituales. Pero la búsqueda de los orígenes de la mente realmente es doble. Cubre el tiempo, cuándo apareció, y el espacio, dónde se encuentra exactamente. ¿Está aquí? Aquí es donde señalamos cuando nos preguntamos ¿Habré perdido la cabeza? ¿O quizá todo esté en mi mente? Pero todo lo que se encuentra aquí dentro, lo que conocemos, es el cerebro. Soy David Suzuki, y en la búsqueda por la mente, vamos a comenzar el viaje hacia el interior de la estructura más compleja del universo, el cerebro humano. Como casi todas las cosas, tuvo un comienzo muy modesto, pero el resultado fue nada menos que una obra maestra. El cerebro. En el capítulo de hoy. Evolución. El cerebro. El cerebro. El viaje de regreso a las cuevas de Shanidar no fue fácil, a pesar del plácido ambiente rural. Los rebeldes kurdos y los militares iraquíes estaban luchando ferozmente en los montes y más allá. Recuerdos tétricos de la guerra estaban regados por los caminos. Ha pasado casi medio siglo desde que el doctor Solecki posó sus ojos sobre esta cueva. Cuando se aproximaba, cruzó campos de flores campestres, las mismas que los Neandertal habían colocado alguna vez sobre las tumbas. Al llegar a la entrada, al doctor Solecki se le aparecieron los recuerdos de lo que una vez había descubierto allí dentro. Esta es mi antigua excavación de hace 40 años, más de 40 años, la cueva de Shanidar. Como se ve, la situación ha cambiado con los años. La gente de la localidad, los animales han echado desperdicios en el foso. Este foso tiene como 9 metros de escombros sobre la capa rocosa. En esta cueva hemos encontrado 9 Neandertal, de los cuales 2 son los más importantes. El número 1 he encontrado allá a una profundidad de cerca de 5 metros. Uno aquí, Shanidar 4, he encontrado a una profundidad de 7 metros. El número 1 fue especial debido a que era un hombre de 40 años, que tenía el brazo cortado, quizá con instrumentos de piedra, y ciego del ojo izquierdo. Tenía reumatismo y probablemente no era buen cazador. Así que quizá lo tenían en casa para ocuparse del fuego. Fue un encuentro notable. Significaba que los Neandertal cuidaban a los físicamente incapacitados. Antes, considerados como bestiales, en realidad los Neandertal fueron criaturas compasivas. Cerca había otras tumbas. El Dr. Solecki encontró grandes cantidades de polen que cubrían la parte superior de estos restos de esqueleto. Hemos encontrado polen extraído del suelo, parecido a esto. Este polen corresponde a 8 tipos de flores que fueron encontradas con el individuo. Quizá este sea un indicio de brotes de evolución espiritual y los comienzos de la religión. Algo desconocido antes de la vida del Neandertal. Estos huesos ayudaron a resolver un rompecabezas, no de nuestros orígenes humanos, sino de los orígenes de nuestra humanidad. Por primera vez en el registro arqueológico, las tumbas de Shanidar, revelaron una claridad casi humana de nuestra situación. Marcaron el comienzo de la conciencia humana. Quizá no por coincidencia, esta evolución de la conciencia también correspondió a la evolución del cerebro. El cerebro nació en los mares primitivos hace aproximadamente 500 millones de años. Y todas las criaturas bajo el sol, desde los pájaros, fragata, hasta los físicos, evolucionaron desde este mismo y humilde principio. Pasarían milenios antes de que la evolución comenzara su marcha por tierra firme. Según evolucionaban nuevas formas de vida, también lo hacía el cerebro. Amfibios, reptiles, pájaros y mamíferos. Millones de especies llegando por espacio de millones de años. Durante mucho tiempo, el cerebro fue una máquina bastante sencilla, supervisando una existencia fragmentaria de la pata a la mandíbula. Pero con el paso de los años, el cerebro iba añadiendo nuevas partes encima de las viejas, casi sin ton ni son. Cada nueva adición traía nuevas habilidades e inventiva. El prototipo del cerebro se desarrolló aquí, con las primeras criaturas marinas, como este pequeñísimo molusco. Su sencillo sistema nervioso es poco más que un grupo de células especializadas, chisporroteando electricidad. Dentro del embrión del pequeño molusco, estas células forman un tubo, se muestran en color rosa. Entre los animales más evolucionados, este tubo se convirtió en un cerebro. Aquí vemos un corte del tubo neural, bajo el microscopio electrónico. Las células nerviosas, o neuronas, están ordenadas a lo largo de las paredes del tubo. La medusa apenas necesita 300 neuronas para orientarse hacia la luz y nadar. Hasta donde tenemos conocimiento, el primer cerebro como tal, existió en este pez primitivo. El número de neuronas se incrementó, y pequeños nódulos se formaron a lo largo del tubo neural, apenas las primeras señales de un cerebro. La estructura de las células también cambió drásticamente. Se formaron élitros, especies de fundas aislantes alrededor de las ramas de neuronas. Estos élitros actúan como conductores acelerando las señales eléctricas entre las neuronas, a velocidades cercanas a los 450 kilómetros por hora. Este pietaje fantástico muestra un élitro formándose alrededor de una neurona. Cuando los peces evolucionaron hacia los anfibios, y luego hacia los reptiles, el cerebro tuvo una mayor expansión. Los dinosaurios poseían la singular estructura que hemos dado en llamar cerebro de reptil. Todos los reptiles y mamíferos han heredado esta tosca herramienta. Con la aparición del reptil, el cerebro adquirió los conocimientos necesitados por el animal para sobrevivir sobre la tierra. El cerebro de los reptiles muy pronto se vio literalmente opacado por el cerebro de los mamíferos. Aquí vemos en azul el cerebro de los mamíferos que creció rápidamente en respuesta a las demandas crecientes del medio ambiente. A este centro nervioso de los mamíferos lo llamamos cerebro. Está cubierto por una delgada capa rugosa llamada corteza. La corteza pudo haber sido un subproducto de la época glaciar. Al ocurrir un enorme descenso de temperatura, ésta puso a prueba los límites del cerebro. Los animales con corteza podían responder más inteligentemente y tenían una mejor oportunidad de sobrevivir. Luego, hace aproximadamente 5 millones de años, la corteza apareció en un nuevo tipo de mamífero, el primer hombre. Esta corteza se veía diferente. Por una parte había más corteza. Su superficie estaba organizada en columnas, miles y miles de ellas, cada una con menos de 4.000. Un juego de los componentes del cerebro, las neuronas. Con sus fibras extendidas, estas neuronas construyeron líneas de comunicación, enviándose mensajes a velocidades fantásticas. Estas eran las columnas del cerebro, las columnas. Estas eran las columnas de la experiencia. Información acerca del mundo exterior entraba aquí para ser filtrada y procesada. Y estas columnas, con sus intrincados circuitos de células nerviosas, también permitían el almacenamiento de la memoria para el aprendizaje, para hacer planes. Estas células nerviosas se multiplicaron y la corteza aumentó su tamaño. Dentro de los confines del cráneo, la corteza se vio obligada a doblarse sobre sí misma, creando montañas y valles. Este cerebro humano tuvo una evolución muy rápida, casi instantánea, en la escala del tiempo geológico. Hace 5 millones de años, el primer modelo de este cerebro apareció en una sabana africana. Pesaba menos de 500 gramos. Pero hace 3 millones de años, los primeros homínidos estaban fabricando herramientas. Este es el cráneo del lomo habilis. Su nombre significa hacedor de herramientas o trabajador. Su cerebro pesaba aproximadamente 250 gramos. Pasó otro millón de años, y el lomo habilis dio lugar al lomo erectus. Él descubrió el fuego y la casa. Para entonces el cerebro humano casi había duplicado su tamaño. Luego, hace casi 100.000 años, llegó el hombre moderno, el lomo sapiens, con un cerebro que pesó la friolera de 1.300 gramos. El cerebro del lomo sapiens era casi 4 veces más grande y 3 veces más pesado que el de su prototipo de unos cuantos millones de años antes. Es el mismo cerebro que tenemos en la actualidad. Estructural y anatómicamente no ha cambiado casi nada. Debajo de la nueva corteza, la médula, el sistema periférico y los ganglios se remontan a la época de los mastodontes, dinosaurios y primeros anfibios. En los humanos, las partes antiguas del cerebro se encargan de las emociones y ayudan a crear las memorias. Controlan el corazón, la respiración y establecen conexiones íntimas con el nuevo cerebro, la corteza. Entre tanto la corteza hace acopio de las lecciones de la vida y la experiencia en forma de circuitos neurales. La corteza recurre a estos circuitos para modular la influencia de esta parte impulsiva y emocional de nuestros cerebros para que fungamos como ciudadanos del mundo moderno en vez de remitirnos a conductas atávicas. Si nuestros antepasados de siglos atrás estuvieran aquí hoy en día, podrían aprender francés o usar la computadora tan fácilmente como usted o yo. Por otra parte, si usted o yo hubiéramos nacido hace 100.000 años, el mundo de nuestros cerebros estaría confinado a las bestias peludas y los campamentos de nuestro derredor. No habría circuitos neurales para debatir los méritos del arte moderno o el acertijo de la física cuántica. Pero si lo que está aquí dentro es un reflejo de lo que está allá afuera, ¿cómo es que llegamos al cambio? ¿Cómo es que llegamos del renacimiento a la revolución rusa, del antiguo Egipto al moderno Manhattan? Bueno, pues la respuesta está en el cerebro. En realidad, en la complejidad del cerebro. La mayor parte de esta complejidad se encuentra en la corteza, la capa rugosa que cubre la superficie del cerebro. Con menos de 6 milímetros de espesor, la corteza es la consagración gloriosa del cerebro. Entre sus desempeños, la corteza es nuestro control de la realidad, filtra y ordena el mundo exterior para nosotros y nos permite ver, tocar, oír y hablar. La corteza es también la gorra de pensar humana. Todos nuestros planes, pensamientos e ideas se originan en esta capa del cerebro. La corteza está llena de células nerviosas, cerca de dos tercios de todas nuestras neuronas operan ahí. Un pedacito de corteza no mayor que la cabeza de un alfiler puede almacenar 30 mil de estas células. Cada neurona tiene una tarea, comunicarse con otras neuronas. El cerebro trabaja formando redes entre estas células. Las ramificaciones largas y espinosas de las redes crean un bosque neural asombrosamente intrincado. Las neuronas utilizan estas líneas de comunicación para hablar entre ellas por medio de señales eléctricas y químicas. Aquí, bajo el microscopio, hay dos neuronas estableciendo contacto. Aun cuando parece que se están fusionando, las neuronas no se tocan entre sí. Una mirada más atenta revela que hay una pequeñísima separación, llamada sinapsis, que separa sus ramales. Aquí es donde el mensaje pasa de una neurona a la otra. El mensaje viene de aquí, pequeñas bolsas que almacenan moléculas químicas. Cuando se estimulan, estas bolsas sueltan sus moléculas que cruzan la membrana de la célula hacia la brecha sináptica. Una señal eléctrica permite que esto suceda. Mientras tanto, la neurona receptora tiene unos sitios de bienvenida especiales para las moléculas que ingresan. Estos sitios receptores se unen con las moléculas y cuando lo hacen, unas puertas especiales se abren. Las puertas abiertas dejan entrar un diluvio de partículas cargadas, iones de sodio y de potasio, los cuales encienden una nueva señal eléctrica en la neurona receptora. Esta pequeña cadena de eventos, una señal eléctrica seguida por cambios químicos, seguida por otra señal eléctrica, es la base de toda la actividad cerebral. Es la forma en que las neuronas se comunican entre sí. Aquí está la clave de la complejidad del cerebro. Hay cien mil millones de neuronas en el cerebro. Esta es la complejidad que nos permite pensar de manera imaginativa. Por sí solas, las neuronas no son muy listas. Pero si se ponen cien mil millones de ellas juntas en un pequeño espacio, y se deja que se comuniquen entre sí, uno comienza a tener tormentas cerebrales. El cerebro se dispara por sí mismo, en realidad en forma espontánea e impredecible, sin parar instrucciones ni insumos del mundo exterior. Los billones de redes neurales, como una orquesta improvisada, crean nuevas ideas y conectan diversos pensamientos caprichosamente y algunas veces en forma inspirada. Es esta habilidad espontánea para producir cosas nuevas en nuestro cerebro lo que nos permite progresar. Esto sencillamente nos lleva de aquí... a acá. No nacemos con todas estas fantásticas redes neurales en su lugar. De hecho, las creamos mientras experimentamos la vida, conforme crecemos. En el útero, el cerebro fetal ya está trabajando rápidamente. Sus neuronas se multiplican a la asombrosa velocidad de casi 200 mil millones después de los primeros meses. Están siendo, de hecho, sobreproducidas. Una póliza de seguros biológica. Aproximadamente la mitad de estas células mueren. Para la mitad que sobrevive, la tarea apenas empieza. Debido a que los humanos, comparados con otros animales, nacen extremadamente inmaduros, tan adorables como puedan ser, los bebés humanos necesitan años de desarrollo antes de que puedan verse negociando hábilmente su paso por el mundo. Nuestra posesión más importante es nuestro cerebro. Desde su nacimiento, se enfrenta al mundo con una fuerza casi explosiva, formando rápidamente billones de conexiones neurales. ¿Qué fuerzas dirigen el desarrollo de esta red? La respuesta es, todo lo que nos rodea. El cerebro no es una máquina embobinada y estática como alguna vez se pensó. Es una creación dinámica que está constantemente cambiando de forma. Nuestros genes proporcionan los parámetros acerca de cómo deben conectarse las neuronas. Establecen una especie de patrón. Pero en gran medida las conexiones neurales, la base de toda la actividad cerebral, se rigen por las cosas que encontramos en el mundo exterior. El medio ambiente cambia físicamente nuestro cerebro. Con el tiempo, conforme la criatura refuerza experiencias, el cerebro desarrolla territorios, dibuja ciertos mapas neurales para funciones como la visión, el lenguaje, el movimiento muscular y la audición. Pero el cerebro impone metas para la creación de estos mapas neurales. Si no estamos expuestos al lenguaje, a la visión o a sonidos en periodos cruciales de nuestro desarrollo, estos circuitos neurales son resignados a otras tareas y nuestra habilidad para hablar, ver o oír, se verá limitada para siempre. El dibujo de una criatura puede parecer sencillo, pero el proceso de poner esas imágenes rudimentarias en papel puede ayudarle a crear conexiones neurales de enorme complejidad y moldear su apreciación del mundo de por vida. La habilidad del cerebro joven para desplazar rápidamente sus redes neurales algunas veces le proporciona a los niños poderes envidiables. ¿Alguna vez ha pensado por qué los chiquillos aprenden un idioma o a tocar algún instrumento más fácilmente? Bueno, parte de la respuesta son las conexiones neurales rápidas y fáciles. El cerebro joven es extremadamente elástico. Puede realinear sus neuronas a una velocidad que un adulto jamás puede igualar. Aquí está como se ve bajo el microscopio. A la izquierda están las neuronas de un ratón joven, a la derecha las neuronas de un ratón mayor. Nótese la velocidad con la que las neuronas de la izquierda se reconectan comparadas con las del ratón mayor. El cerebro joven es más flexible y responde a la información nueva con mayor eficacia. De ahí la habilidad de aprender cosas nuevas tan rápidamente. Conforme crecemos, nuestra red neural se va desacelerando gradualmente. Cuando llegamos a los 10 años nos volvemos un poco más rígidamente embobinados. Aunque estos circuitos neurales permanecerán más o menos flexibles, el cerebro prácticamente ha seleccionado un sistema de valores para sí. Ha descubierto lo que es bueno y útil en el mundo exterior. Y estos valores se reflejan en la arquitectura neural del cerebro. Durante el tiempo en que el cerebro ha estado creando y seleccionando las redes neurales, también ha estado rechazando. El cerebro que se está desarrollando va eliminando las conexiones innecesarias. Va podando considerablemente su bosque neural, permitiendo que permanezcan solamente los circuitos de células nerviosas que sean reforzados por la experiencia. Los otros se descomponen. La truva que se está desarrollando. Estoy sentado junto a una máquina que le lamente. Bueno, casi. Se llama IRM, imagen de resonancia magnética. Este aparato usa ondas de radio para registrar cambios en el cerebro según pensamos y nos movemos. Lo que se obtiene realmente es una película casera de su cerebro funcionando. En este experimento trascendental se le pidió a la persona que pensara en un ejercicio de tamborileo de dedos y que luego lo pusiera en práctica. El área de color naranja muestra qué parte del cerebro usamos al mover nuestros dedos. No es sorpresa que esta sea una sección de la corteza encargada de iniciar todos los movimientos musculares voluntarios. Las nuevas técnicas para formar imágenes están permitiendo a los investigadores ver en colores vivos cómo está organizado el cerebro. Por ejemplo, esta área en azul es la corteza visual primaria, donde procesamos toda la información visual que entra. Sin ella, estaríamos ciegos. Esta tira delgada es el área sensorial, donde experimentamos la sensación del tacto. Junto a ella, la corteza motora. Parece increíble pensar que esta pequeña área sea la responsable de producir todos los movimientos musculares voluntarios, responsable de la creación de los mejores atletas y bailarines del mundo. El cerebro también tiene dos áreas especiales de lenguaje, localizado solo del lado izquierdo de la corteza. Todas nuestras palabras provienen de aquí. Amplias porciones de la corteza cerebral no tienen una función definida y se les llama zonas asociadas. Estas llevan a cabo mucha de nuestra clasificación, filtración y ordenamiento de la información. Las zonas de asociación se pasan mucho tiempo comunicándose entre ellas y con otras áreas del cerebro. Hasta ahora no hemos podido trazar con precisión estas comunicaciones, pero estamos adelantando. Ahora sabemos un poquito acerca de las líneas de comunicación entre neuronas. Lo hacen mediante electricidad. Los mensajes que las neuronas intercambian son moléculas químicas, que es de estos tanques de almacenamiento, hasta que una señal eléctrica las libera. Las moléculas que se mueven de una neurona a otra se llaman neurotransmisores. En la última década detectamos transmisores que llevan mensajes de dolor y placer, de tristeza y alegría, de estrés y de relajación. La experiencia temprana desempeña un papel vital en la química del cerebro. Así como se forman las redes neurales en respuesta a nuestro crecimiento, así también se establecen en parte los niveles de neurotransmisores como resultado de nuestra crianza. Nadie sabe cuántas de estas moléculas de disposición de ánimo están en el cerebro. Podría haber cientos. Por lo pronto, se han identificado menos de 50. La serotonina es una de ellas. Esta molécula es el caballito de trabajo del cerebro. Tiene varios papeles, entre ellos el de inhibir nuestras tendencias a la violencia. La escasez de serotonina también puede causar depresión. La noradrenalina desempeña el papel de mensajero. Se encarga de sonar la alarma frente a las amenazas del mundo exterior y nos prepara para pelear o huir. La sustancia P es una molécula que lleva en cierto sentido mensajes acerca del dolor. La sustancia P es la que nos hace gritar ¡ay! A la inversa, nuestros cerebros producen analgésicos llamados morfinas endógenas o endorfinas. Los neurotransmisores desempeñan un papel en el funcionamiento normal y sin embargo, es fácil romper nuestro equilibrio químico. Si los impulsos eléctricos en el cerebro se descontrolan, las transiciones químicas que dependen tanto de ellas también se descontrolan. Desórdenes del estado de ánimo y enfermedades mentales pueden ser el resultado. Cambies el nivel de un neurotransmisor y ello podría trastornar el equilibrio químico de todo el cerebro. Algunas veces me pregunto, ¿a dónde nos llevará toda esta investigación científica? Conforme más aprendemos acerca del funcionamiento del cerebro, ¿acaso estamos reduciendo las acciones humanas a una serie de fuerzas mecánicas y químicas? Nos lleva hasta la orilla, ¿no es así? De lo que realmente vemos en nosotros. Quiero decir, quiero realmente saber que mis pensamientos más elevados, mis más íntimos sueños, son el producto de corrientes de sodio y potasio en mi cerebro o el resultado de alguna molécula que no puedo pronunciar. Si me siento algo tímido, también me siento tranquilizado por algunos dirigentes de la comunidad neurocientífica que se encaminan hacia este precipicio precario que nos puede lanzar a una caída libre existencialista o dirigirnos hacia un plano superior desde donde contemplarnos. La soleada California del Sur no es precisamente donde se esperaría encontrar a los científicos más grandes de nuestro tiempo. Sin embargo, este es el Instituto Salk para Estudios Biológicos en La Joya. Aquí las mentes más preclaras andan en busca de la base científica de lo que es la conciencia en el cerebro. Algunas personas están preocupadas porque piensan que si se explica el funcionamiento del cerebro en función de los neutrones que se disparan y todos los demás procesos que implican átomos y moléculas, ello los haría menos y ciertamente cambiaría su propia estima. Pero hay que tomar en cuenta que el cerebro es muy complicado. ¿Por qué debemos tratar de comprender el estado consciente? Bueno, pienso que en muchos sentidos es una especie de misterio central de la vida humana. Me asombra el hecho de que cuando duermo por la noche, en cierto sentido no existo. Y despierto por la mañana y ahí estoy. Bueno, pueden escabullirse de eso. Patricia George Land y Francis Crick dedican sus días a comprender cómo trabaja el cerebro, de suerte que eventualmente pueden delinear la mente. La profesora George Land es una filósofa así como una científica del conocimiento. Divide su tiempo entre exámenes del cerebro y despejar las cuestiones filosóficas que cada descubrimiento trae consigo. Con ella colabora el profesor Crick. Que se ha pasado las últimas dos décadas estudiando la neurociencia. Hace 40 años Francis Crick pasó a la historia como uno de los co-descubridores de la estructura molecular del ADN. La famosa doble hélice. Fue un acontecimiento por el cual él y su compañero James Watson recibieron el premio Nobel. No es de los que se retraen a nuevos retos. El viejo Crick, de 78 años, se esfuerza en descubrir el misterio de la conciencia. Ha enfocado su investigación a las neuronas. En particular, cómo se relacionan entre sí. En su libro, La hipótesis asombrosa, el profesor Crick plantea que todos los aspectos de la existencia pueden explicarse por las neuronas. La asombrosa hipótesis es realmente que todo lo relativo a uno, en el sentido de los sentimientos, lo que uno ve, lo que uno oye y lo que uno hace, se debe a la acción de las células nerviosas dentro del cerebro, y no es una nueva hipótesis. En esencia, Hipócrates, alrededor del año 400 a.C., dijo que todo estaba en el cerebro, y tampoco es asombroso para la mayoría de los neurocientíficos, porque es en lo que generalmente creen. Al observar a simios macacos, el profesor Crick obtuvo un principio útil para estudiar el consciente. Se enfocó al sistema visual de sus cerebros, que son parecidos al nuestro. El profesor Crick quería saber cuáles eran los mecanismos que producían un solo aspecto del consciente, lo que él llamó el consciente visual. Esto es, estar consciente de lo que uno ve a su derredor. Después de recobromación, el profesor Crick pudo exponer una teoría acerca de cómo funciona el consciente visual. En pocas palabras, la teoría establece que ciertas neuronas, posiblemente de distintas partes del cerebro, se disparan simultáneamente conforme nos tornamos visualmente conscientes de la existencia de un objeto. Pero no únicamente las neuronas se disparan juntas, sino que lo hacen a una frecuencia de 40 hertz, 40 veces por segundo. Estas neuronas deben mantenerse y quedar trabadas en esa fase por cierto tiempo en tanto se disparan. Por lo que según la teoría, cuando vemos algo, cuando nuestra atención está enfocada, cierta selección de neuronas se disparan en un patrón particular que nos hace conscientes de lo que vemos. Llevando la teoría un poco más allá, Crick sugiere que en este disparo simultáneo puede subyacer también el mecanismo para otras formas de conciencia. La cuestión es que en esta frecuencia de 40 ciclos por segundo, las neuronas que se hallan en distintos lugares se disparan todas a la cadencia de los 40 segundos. Es como si hubiera un director que las mantuviera disparándose simultáneamente. No todas se disparan todo el tiempo, pero cuando se disparan, lo hacen al mismo compás. Esa es la hipótesis. Habrá que ver que sea verdad. Como filósofa tuve mucho interés en la clase de cuestionamientos sobre la mente que tradicionalmente se han hecho los filósofos. Quería entender la naturaleza del estado de conciencia. Quería entender cómo es que pensamos y razonamos, qué son las imágenes visuales que tenemos, etc. Y entre más luchaba con estas cuestiones dentro del contexto filosófico, más me di cuenta que debía salirme de ese contexto. No es... Parcialmente eso también por su correctividad, pero parcialmente también... Como el profesor Crick, ella cree que el misterio de la mente se resolverá eventualmente al desenredar el cerebro. Comprender la mecánica de cómo trabaja cada una de las partes del cerebro, cómo interactúan entre ellas, va a ser importantísimo si es que vamos a entender las cosas. Como por ejemplo, cómo hacemos planes, cómo tomamos decisiones, por qué a veces tomamos malas decisiones, etc. Hay un número enorme de neuronas interactuando de maneras muy complicadas y uno estudia las interacciones, por lo que antes de degradar la opinión que nos merecemos, deberíamos empujarnos a hacer dos cosas. Ante todo, entender qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando vemos cosas y hacemos cosas, etc. Y debería maravillarnos que este pequeño aparato pueda hacer eso. Pasaron 500 millones de años de evolución para que el cerebro humano hiciera su debut en el escenario mundial. 500 millones de años de trabajo y hemos descubierto solo algunos de sus misterios en los últimos 10. Contemplando lo que comúnmente se llama un universo de 1300 gramos, estoy más asombrado por la naturaleza de su evolución, no a través de la historia, sino a través de nuestra propia vida. Durante los primeros 10 años, especialmente, las experiencias pueden realmente moldear el cerebro, diseñar la arquitectura neural y determinar el nivel de productos químicos. Por otra parte, estoy entusiasmado porque la segunda evolución del cerebro durante nuestra propia vida nos libera de los grilletes de nuestros ancestros. No somos criaturas predestinadas. Cualquiera de nosotros podría evolucionar de infinitas maneras. Es un pensamiento liberador. Pero me he preguntado, ¿lo que sabemos de la segunda evolución del cerebro sugiere que el mundo que nos rodea determina quiénes somos? Quizá ese sea el significado. No somos libres para nada. Somos simplemente prisioneros de nuestro medio ambiente. Da pavor saber que el cerebro en su desarrollo es tan vulnerable a las influencias externas, pobreza, violencia, odio, prejuicio. Casi desearíamos que los genes tuvieran más influencia para amortiguar el cerebro. Pero es un hecho. Las tragedias de la vida afectan el cerebro profundamente e inalterablemente. De hecho, provoca cambios físicos. ¡Qué grave cuadro para reflexionar! Comienza a hacernos comprender científicamente por qué las hostilidades y prejuicios étnicos pueden persistir durante siglos. ¿Por qué la violencia engendra violencia? Conocemos estas imágenes demasiado bien. Hemos visto demasiado a menudo cómo el odio y el terror pueden transformar familias en dolientes llenos de pena. Cuyos deseos de venganza pasan a sus jóvenes no lejos de esta escena un antropólogo encontró las raíces de nuestra humanidad en una tierra ahora ensangrentada con actos de inhumanidad. Parece ser un ciclo sin fin de pérdidas estrujantes y revancha brutal. Las presiones al corazón y al alma son inimaginables pero el daño al cerebro puede ser el más perturbador. Con un cambio físico como adaptación al medio ambiente el cerebro puede eventualmente hacer que una conducta violenta sea más probable. Aún cuando no regrese jamás a Shanidar el doctor Solecki encuentra que la compasión no ha desaparecido totalmente y se puede encontrar la belleza si se le busca. Hace 60.000 años en la cueva en Shanidar una familia neandertal lloró a sus muertos colocando flores en sus tumbas y de ese acto elocuente y enternecedor podemos trazar el comienzo de la religión y el ritual el mito y la metáfora las cosas que hacen al humano una fuente de alegría y prodigio. En su cuaderno el doctor Solecki escribió un pensamiento Hace 60.000 años los neandertal colocaron flores sobre sus muertos y demostraron compasión por el débil si echamos otra mirada a lo que llamamos humanidad nuestra civilización tiene la posibilidad de tornarse en algo bello como las flores de Shanidar la progresor sobre sus muertos En el siguiente episodio Percepción visual en el universo interno La manipulación de innumerables puntos de luz Revela un mundo singularmente nuestro Para el artista, el ver es una forma de vida Pero es el cerebro, no los ojos, lo que ve Gracias a una compleja red de actividad Que mueve y codifica la maraña de información Que constituye nuestro mundo ¿Cómo hace el cerebro para poner en orden Los caóticos estímulos diarios? ¿Por qué es necesario que veamos el mundo En forma diferente? Conózcalo en Percepción En el próximo episodio de El cerebro, nuestro universo interior No lo va a creer ¡Gracias! 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 Se arroja como un rayo cortando el viento Tienen gran variedad de tamaños y colores